La noticia del día la tenemos desde el departamento de Nariño. Aquí continuamos con la entrega de cartas de indemnización administrativa. En esta oportunidad, 324 víctimas residentes en pasto y sectores aledaños fueron beneficiadas con esta indemnización. La unidad realizó una inversión superior a los 2.184 millones de pesos. El día de hoy estamos en la ciudad capital del departamento de Nariño, en la ciudad de Pasto, haciendo entrega de 324 cartas de indemnización administrativa por recursos superiores a los 2.180 millones de pesos. En simultánea, estamos en el municipio de Policarpa, donde entregaremos también 102 indemnizaciones por recursos superiores a los 1.020 millones de pesos. Así, avanzamos en la ruta de la reparación integral, un proceso que ha avanzado de manera significativa en el departamento de Nariño, en lo corrido del gobierno del presidente Iván Duque, cumpliéndole a las víctimas del conflicto armado.